Buenas tardes, vamos a iniciar el acto de falla de explicación de la convocatoria pública estatal 016, diálogo 18, paquete 41, con sermiente a los centros controlóricos y estatal. Para esta licitación nos acompaña... Sergio Muñoz de la Universidad de Madrid. Sí, los compañeros de la licitación de contratos. Se les notifica que las propuestas que han sido descalificadas son las correspondientes a las empresas. En eso, Javier de la Peña Castillo, muelle constructora, se integra en este acta como parte de la misma también correspondiente, donde se indican las causas por las cuales no se aceptaron las propuestas. Y como propuesta solamente, resultante quedó la empresa Construcciones Ingeniería y Administración Insolveral, SDRL, DCB, con un monto de 7.214.186.83. Por consiguiente, por ser la propuesta, por ser el precio más bajo, se adjudica el contacto a la empresa Construcciones Ingeniería y Administración Insolveral, con un monto de 7.214.186.83 pesos, con un breve discusión de 150 vías calendario. La firma de contratos se realizará en el área de administración de la Secretaría Previa y Entrega de las bibliotecas de cumplimiento de la encipo a las que se tiene la ley. Con fecha límite será el próximo día, jueves 2 de agosto de 2018. No habiendo más asuntos que tratar, se da oportunidad a la presente acta, ya de su inicio, firmar la constancia, los que inclinan para que se sufren todos los secretos jurídicos, a que haya llegado. Entonces, ese sería el papeque 40.000. Yo tengo un poquito más, y vamos a ver el papeque 40.000. Gracias. 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 Vamos a seguir con el acto de fallo. En este caso es el paquete 42, con serpiente, al sistema de alminaje sanitario, programadero, el colector, segunda licitación. Se notifica que las propuestas que han sido descarticadas son las correspondientes a las empresas, constructora de las camas, grupo de ingenieros civiles en los vuelos de la Quinaria, formaciones y aplicaciones de AES y GBC, construcciones S.A. y S.B. Por consiguiente, y por ser la propuesta sobre el de considerar el precio más bajo, se adjudica el contrato a la empresa, éxito y mente, construcciones S.A. y S.B., en asociación con Jaime Alejandro Salazar Romero, con un plato de la firma del contrato, se realizará en el área de administración de la Secretaría de la Previa Entrea de la Garantía y Cumplimiento de la Garantía y Cumplimiento de la Comisión 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 de Gracias. 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 Gracias.